¿Qué es la terminal o consola? Una terminal o consola es una interfaz para ver o ingresar datos en una computadora. Es como una ventana directa entre máquina y usuarios. Su función básica es permitir el ingreso de datos para su administración y manipulación. Esto se logra a través de comandos o instrucciones en forma de texto. También facilita la visualización de los datos en una computadora, de manera que sean comprensibles para un usuario. Por lo general, una terminal es una ventana con fondo negro y letras blancas, donde hay un símbolo parpadeante llamado prompt. Esto indica que el sistema está a la espera de órdenes. La forma de la terminal puede cambiar de acuerdo al sistema operativo. Los programadores y administradores usan terminales como herramienta principal de trabajo, especialmente en sistemas basados en UNIX, en entornos de ingeniería. El primer paso para abrir una terminal en tu computadora si tenés Windows, es ir a Menú Inicio. Todos los programas. Accesorios. Command Prompt. En Linux es en Aplicaciones. Accesorios. Terminal. Pero eso depende de tu distribución. Desde el teclado O, Control-Alt-T, abre una nueva terminal. En este momento, deberías ver una ventana blanca o negra con un texto de color que indica que el sistema espera órdenes. Para empezar a escribir en la consola, es necesario escribir una línea de comandos. Una línea de comandos es una instrucción específica para un sistema determinado, que casi siempre escribe una terminal o consola. La interfaz de la línea de comandos se conoce como CLI, por su nombre en inglés, Command Line Interface. La línea de comando usa la información de la manera más simple, sin gráficos. Las órdenes se escriben como líneas de texto, y si los programas responden, pondrán información o continuación de las órdenes escritas. Las líneas de órdenes permiten a los usuarios dar instrucciones por medio de textos sencillos. Pueden ser órdenes para mostrar archivos, llamar procesos, datos y muchos otros elementos guardados en la computadora, en la web o en otras computadoras. Una típica línea de comandos se ve así. Las ventajas de una interfaz de línea de comandos son El consumo de memoria es menor que con una interfaz gráfica, es decir, que la velocidad siempre es mayor. El comando siempre es más rápido que el mouse, y la selección en una interfaz gráfica. Se puede utilizar de manera remota. Es decir, que podés utilizar un proceso a distancia, mediante una línea de comando, mucho más rápido y fácil que con interfaz gráfica. Tareas complejas se realizan de manera eficiente y rápida, con apenas líneas de texto. Líneas de texto que se pueden automatizar a través de un script. El script es un documento que contiene sucesivas líneas de comandos, para ser usadas una detrás de otra. Los scripts permiten además ser escritos en lenguaje de programación. Este es un ejemplo de consola lista para escribir una línea de comando. Líneras de texto que se adelantó en biotecnogen! Si lesicherías lo hacen, CapeCom, Jorge, que será el objetivo de los colectivos de dest있os. Realmente es una cálera dispersion. Es decir, que es un problema de los colectivos de extractores. Quiero verificar el aumento de laski. Realmente enactively dest Starizado de vida en los colectivos de estilos. iones de advertisementiosunter. Gracias.